Soy la Bérgida ascendiendo que están los cielos ahora viéndonos Ángel, estamos contigo tío, dejaremos Vámonos ahí tenéis, necesitamos música ¿Qué está pasando en esa cabina? ¡Dale volumen! ¡Ay, ay, ay! ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.